Tremendo lo tuyo, Dieguito Ciantini. También tienen un espectáculo, dos jóvenes pilotos allí adelante. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, dejamos todo por la victoria. No se nos dio, pero bueno, contento con el trabajo que hicimos, con el potencial que tenemos. Así que, bueno, seguir trabajando para seguir sumando puntos para el campeonato. Se agrandó mucho la posibilidad en el final, digo, aunque por el momento mandaste con cierta autoridad. Sí, la realidad es que después del toque, que me queda la trasera izquierda muy desalineada, me costó muchas vueltas tratar de adaptarme a ese nuevo cambio. Y bueno, después que me pude adaptar, pude empezar a apretar de vuelta y nos vinimos sobre el final a Otto, que no se equivocó y bueno, no encontramos un espacio para poder pasarlo. ¿Se respetaron bien en cada una de las reanudaciones, que fueron cinco? Sí, yo creo que sí, excepto en el momento ese que Otto me pega antes de largar, en la trasera izquierda, y es donde se me desalinea mucho el auto. Entiendo que fue sin mala intención, que fue un error y está todo bien, pero ha sido una realidad que nos cambió mucho la tendencia a partir de eso. Felicitaciones, Dieguito. Buena suma para el campeonato. Muchas gracias.